Estudiantes ecuatorianos ganan premio mundial de Microsoft por su proyecto de ayuda a niños con discapacidad auditiva. El equipo ecuatoriano FalconDew, compuesto por estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, fue uno de los cuatro ganadores de la primera edición del Microsoft Imagine Cup Grants Program, una iniciativa a nivel mundial que busca apoyar el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras para resolver problemas sociales. En este concurso no solo teníamos que desarrollar software, sino que teníamos que ayudar a personas que lo necesiten y hacer que nuestro mundo cambie y sea un mundo mejor. Empezamos a buscar ideas, claro el proyecto que actualmente lo tenemos no fue el primero que se nos ocurrió, empezamos a tener ideas muy, muy grandes. Y fue así que poco a poco caímos en lo que es el proyecto. Un traductor que ayude en la inserción de personas con discapacidad auditiva en un ambiente irregular, esto aplicado en la educación. Gracias a este reconocimiento el equipo recibirá de Microsoft Corp el financiamiento, recursos tecnológicos y soporte para poner en marcha su emprendimiento, que está diseñado para ayudar a niños con discapacidad auditiva a participar en los procesos de aprendizaje en escuelas regulares, gracias a un sistema tecnológico que traduce la voz en lenguaje de señas. Creo que estamos demostrando que los ecuatorianos estamos en condiciones de generar impacto, impacto local, impacto mundial. Y Dios quiera que todos estos chicos con unas iniciativas increíbles puedan sacar a flor sus proyectos, ser apoyados para poder crear empresa y poner a nuestro país, Dios quiera, de vuelta uno de los mayores exportadores de software a nivel latinoamericano. El proyecto Skillbox de Falcon View, diseñado por Francisco Pérez, Henry Paca, Juan José Morales, Manuel Moreta y Vicente Anilema, compitió con otras 50 iniciativas de un número similar de países y consiguió uno de los cuatro premios de la primera edición del Microsoft Imagine Cup Grand Program, junto a los proyectos de equipos de Croacia, Estados Unidos y Jordania. En este caso son cinco chicos del SPOCH que han desarrollado una plataforma inigualable, somos los campeones mundiales, puedo decirlo con todo el orgullo del mundo, los ecuatorianos somos los campeones mundiales de desarrollo de software para discapacitados y en este caso el Ecuador cree en una beca con ellos, una beca de nivel de posgrado hasta el doctorado, financiando y cubriendo todos los costos que ello implica. Los jóvenes tienen las ideas, energía y creatividad para hacer del mundo un lugar mejor, por eso debemos ayudarlos, señaló Bill Gates, expresidente y fundador del Microsoft, durante la entrega de reconocimiento a los ganadores, efectuada en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Para Comunidad 21, Jorge López.